Hola Pedro, ¿cómo andás? Acá andamos laburando, Pepe Nos metamos adentro, se... Vamos a boludar un rato Juguemos acá a la PC, mirá Me instalé el Minecraft ¡Oh! ¿El Minecraft? Sí, mirá, tendré que instalar árboles Y después juntás cositas Y mirá, así te hacés tu casa, mirá Agarrá esto, que es un código que me dio mi hijo Que es para volar y tener todo Mirá, ahora, ahora tenés todo ¡Oh! Y volás y está re piola Y listo Y me voy a la mierda, chau Comprá tus juegos CG2A Hasta un 90% de descuento Con pagos locales sin necesidad de tarjeta Aprovechá Y comprá mi manga ¡Huesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Inside Nos habíamos quedado acá con el chaboncito nadando crawl Estuvimos haciendo algunos puzles Controlando a una persona que controlaba a otra persona Y después de controlar a esa persona Tiene que volver a controlar a otra persona Y ahora estoy viendo qué carajo... ¿What? A ver Tíralo Ahí está ¡No te ahogues, pibe! ¡No te ahogues! ¡Uf! Ok Y esto lo tengo que llevar a la orilla, ¿no? Tiene los poderes de Superman El pendejo este Mirá Con la fuerza de una manita y las patas Ahí está Una madera que anda sabe cuánto debe pesar Ahí está Y subimos A ver que ya me causa intriga ¿Para qué carajo los quieren controlar? O sea, bueno Uno tiene 10 millones de motivos Pero quiero saber cuál es el motivo de este juego Porque controla a la gente así Baja el nivel del agua Bien Ay ¿Sabes qué sale? Eh... Botones Botones Yo aprieto botones ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! Ok ¡No! Ya entendí Ya entendí No te me ahogues, pibe Tengo que activarlo ahora Y llegar lo suficientemente A tiempo Esa Sencillito Vamos a pedirle que la tenía re clara Me están iluminando de vuelta Y digo no A escapar no What? Ahora me tengo que llevar esto Supongo que abajo A ver ¿Para qué es esto mi negro? Ah, será para... Sí, debe ser para esto Vamos a probar Bien ¡Épico! Vamos Lleamos a Superman Podría subir más rápido Las cadenitas ¿Lol? Un tren ahí Porque así ¿Qué están? ¿Qué? Todo lo que están ahí Controlando Están en el tren Mirá, esta es la luz Que me estaba persiguiendo Súper inteligente, ¿no? Dejar eso ahí Con cosas que No puedan ver esa zona ¡Je! 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 A ver ¡Dale rápido! ¡Rápido rápido! ¡No! 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 ¡Ahí está! Vamos de a poquito Está re intrigando, boludo ¿Qué es lo que quiere hacer el pendejo? ¡No! 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 ¿Cuál es tu meta? ¿Querés acabar con todo? Por cierto, no tenés cara Creo que ahí ya está bien ¡Wow! Saltemos Y ustedes se pueden caer ahí ¡No! ¡Uh! ¡Je! 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 ¡Ay! ¡No fuimos! ¡Me voy a mi planeta! En fin ¡Ay! 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 ¡Mierda! Ok, tengo que estar un ratito en la jaula Espera a que la luz venga Y después ¡Ay! Comprendido Mi general ¿Y ustedes qué? ¿Cómo anda, chicos? ¿A qué hora ven el partido? Sí, yo también Ahí está Ahora me voy a ir A ver Me quedo por esta zona Incluso me alumbran por donde tengo que ir Y ahí nos vimos ¡No! ¡No! ¿Podría abrirlo rápido? ¡Métete! ¡Woo! ¡Al límite! Por acá me han tirado ¡Uh! Supongo que me tenía que agarrar eso Si no ¡Uf! ¡Puff! A ver Por la cadenita Llegamos a Superman Baja ahí como ¡Ahí! Sigamos nomás Pibes, ya hace mucho que ya nos conocemos ¿Me podés decir qué carajo querés intentar Entrando a este lugar donde Te podés morir? O bueno, te podés controlar por el resto de todo Que básicamente morir, o sea Los perros Tengo que... Tengo que... No, no tengo que huir de los perros Menos mal A ver Puta madre Sí que tengo que huir de los perros Huye Sé libre Espero que eso de allá no sea importante Yo voy a nadar Crawl No, no era importante Esa Bueno Esa es el momento de correr Eso, eso, eso ¡No! Me quebró el cuello Supongo que me tendría que tirar al agua, ¿no? Sí Lo despisto ¡Ah, pete! Perfecto Ahora sí puedo huir ¡No revimos, perrito! Capaz le tendría que haber dado más margen para huir No, estaba bien Más que bien Tirole la espalda ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Petes! ¡Ah! ¡No, la mierda! ¡Viene por allá! ¡No! ¡Qué parada! ¡Ah, ah, ah! Por volvudearlo Me pasan estas cosas Anda rápido Y empeza a sacar cosas Saco uno Y me voy acá ¡Hola, estúpidos! ¡No! ¡Mierda! Me tenían que ver del otro lado Andá, 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 andá Que los manda a ser inteligentes Uy, mierda, no, no, no Corre, negro No Pero dejen de morfarme, hijos de puta No tienen que entrenar para no matarme No tienen que entrenar para simplemente, no sé Noquearme y después Puede ser parte de sus Experimentos Vengan, vengan Ahora sí Puta madre, dale, dale, dale Superman No podés pasar todavía, ¿no? No, 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 que me alcanza, que me alcanza Que me alcanza, que me alcanza Listo, creo que esta es la última madera La puta madre, perro forros Ahí está, eso me gusta, eso lo hizo por su cuenta Como bien macho poderoso que eso Perros de mierda No, no, no Agarrate la escalera, pibe Que me ponen de vuelta ahí con las perros y yo ahí A ver, bajemos, pibe Salta, dale, salta A ver ¿Qué tal vamos por esta? ¿Qué, qué, 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 qué es ese lugar? Una oficina ¿Lol? ¿Y eso guachín? Hola No, 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 no Puta ¿Pero qué? ¿Me matan? Porque no creo que vivan con un cloroformo en la mano A ver, vamos a ver Viene el submarino Sale el chaboncito Me pongo en la oscuridad Hola, Pedro ¿Cómo andás? Acá andamos laburando, Pepe Nos metamos adentro Vamos a boludar un rato Vamos acá a la PC, mirá Me instalé el Minecraft Uy, el Minecraft Sí, mirá Tendré que talar árboles Y después juntar cositas Y miracitas en tu casa, mirá Agarrá esto Que es un código que me dio mi hijo Que es para volar Y tener todo Mirá Ahora, ahora tenés todo Oh Y volás Y está re piola Y listo Y me voy a la mierda Chau Uy No No Quiero subirme Ahí está Ahora tengo un submarino Bichis No, no salgas, boludo A ver, vamos a ver A la mierda Mirá el pendejo ahí con la palanca Qué buena onda Ok Hasta donde me tengo que bajar Vamos a ver de dónde vino este submarino Ok, supongo que tengo que romper esto, ¿no? Me lo rompo Estoy disparando cosas Ah, mirá ¿Dónde estoy? Ok Ahí termina algo Supongo que tengo que ir abajo de todo Quería Quería asegurarme De que estaba bajando O me había quedado ahí Bugueado Una música Música Miente Pero qué puta mierda Pueden estar buscando acá Las profundidades del mar Acá tengo que hacer de vuelta eso Ah, en viste Ay, mierda Este es un rojo Va a reventar Búm No sabía eso Búm A la mierda A ver Ok Número 2 Laboratorio Sumergido Búm Mierda A la primera no A la segunda Ahí tenés No, eww Déjame pasar A ver, para Ahí está, ahí está Acá puedo pasar por acá Ok ¿Qué nos topamos en este lugar? Sumergido A ver ¿Cómo pueden sobrevivir ratas acá? O sea Están locas ¿Qué comen? Se comen unas otras Y siguen teniendo crías Y se siguen comiendo unas otras ¿Lol? Ahí no me tiro ¿En serio hay energía acá? ¡Ah! ¿Más hijo de puta podés ser? Bueno, vamos a ver Corre, 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 corre Y no salte Simplemente tírate Así Bien Ahí está Muy bien Muy bien Qué lindo Sí, ya sé Te podías haber corrido De la izquierda Y te ahorrabas Todo este quilombo Pero bueno El juego no quiere Que hagas eso Porque posta Ahí tenía el espacio Perfecto Para simplemente hacer Y pasan ahí A este espacio me refiero O sea, miren Miren, miren Este espacio acá Justo abajo mío Justo a su derecha Se pudo haber quedado Pero no Él no quiere Los programadores no lo dejaron Porque hay Hay planta acá ¿Cómo hay vida? Ahí ¿Por qué salte? Espera, quiero ver Que hay más para allá Ok Nada Bien Dale, dale Es un ratito nomás Por lo que tengo que saltar Ahí está A ver ¿Cuál será el objetivo del pendejo? ¿Por qué hace todo esto? Me da miedo Oh Pensé que la sombra Era otra cuerda ¡Uepa! ¡Esa! Sabe parkour y todo El pendejo Ah, mira El submarino puede pasar ¿What the fuck? ¿Qué fue eso? Métete Métete Ah, sí Puede pasar Puede pasar ¿Puedo hacer esto? Esa La puta madre A ver A ver A ver Ahí está Ahí pasó el submarino Y bueno Creo que lo voy a dejar por acá A este episodio de Gansai Espero que les haya gustado mucho Por favor apoyarlo con un like Así Sé que les está gustando Y nos vemos en la próxima gente Un like Chau Buenas noches ¿Te gustó el video? De ser así Te agradecería mucho Que lo apoyes con un like Eso me ayuda mucho más De lo que pensás Si sos nuevo en el canal No dudés de suscribirte Te lo vas a pasar genial Con mis desvarios No olviden seguirme En mis redes sociales Que están debajo de la descripción Y recuerden que mi manga Ya está a la venta Corré a conseguirlo En tu librería más cercana El sacrificio de Day Gamer Te aseguro que te vas a caer de risa Con este libro Muchas gracias a todos Poder Gamer Abraza ¡Gracias!